Evangelio de hoy martes, 25 de enero, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que han creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Pequeñitos, ¿listos? Hora de escuchar a Dios. ¿Qué entendiste de este bello Evangelio? Hoy Jesús nos propone un reto. ¿Te animas a seguir y cumplir el reto? ¿Cómo cumplirás la tarea? Esa tarea que Jesús nos enseña y nos pide. Para cumplir este reto y las demás tareas que Jesús nos pide, es muy importante la oración. Así es que nunca, 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 dejes llorar y portarte muy bien. Esa es la enseñanza de este video, pequeñitos. Nos vemos mañana. Ve, ve.